La Junta refuerza la atención a la dependencia con nuevas medidas que mejoran y adaptan el sistema a las necesidades de las personas dependientes. Una de ellas es la recuperación del 70% de la reducción aplicada en 2012 para prestaciones de dependencia de cuidadores familiares. De esta forma, en el abono de la prestación de los meses de julio y agosto, se incorporarán los atrasos desde el 1 de enero de este año. Esta medida conlleva un gasto en este año 2018 de unos 6 millones de euros. Cuando completemos el resto, el 30% restante, serán 2 millones. El total son 8 millones de euros. Atendiendo a las necesidades de PREDIF y de la Asociación de Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras de Castilla y León, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades amplía también la compatibilidad para los menores de edad de la ayuda a los cuidadores familiares con la prestación de asistencia personal, medidas que buscan dignificar la figura del cuidador familiar. Por lo tanto, hoy se refuerza, se flexibiliza y se mejoran las compatibilidades para que el cuidador familiar pueda complementar la atención que presta con más servicios profesionales compatibles, incrementándose los apoyos profesionales y de calidad, pero facilitando así su descanso. En esta línea, Alicia García ha presentado dos proyectos que se iniciaron en 2017 y que se pilotarán este verano en una segunda fase de desarrollo. Están relacionados con la asistencia personal para el descanso del cuidador y para fomentar el ocio inclusivo del menor.